Y ese siempre fue mi sueño hasta que se me dio en Cuba a la edad de los 18 años, empecé a cantar con una agrupación, de ahí entré a otra agrupación, y ahí, 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 hasta que llegué a la Orquesta Dandén, que fue donde ya se me dio a conocer como vocalista de la orquesta. Y las canciones le dieron la vuelta al mundo, porque todo buen salsero, comenzó con canciones como esta Juan Diego, que están en su playlist, en su repertorio, tratarte y no cuestionarte. Esa cara yo la he visto. Y te digo que yo he tenido la gran satisfacción, el placer de que hay gente que me ha llegado a mí y me ha dicho, ¿sabes qué? Yo me enamoré con tus canciones. Yo me casé con mi esposa y yo le dediqué esta canción. Y yo me quedo así como anonadado, y yo, wow, y lo único que puedo decir, compadre, muchas gracias, porque fue una generación que hasta el día de hoy todavía, y las nuevas generaciones de ahora todavía están siguiendo mi canción. Y eso para mí es satisfactorio, es bien lindo. Y muchas experiencias a través de muchos años en la Dandén. Y podríamos decir que fue allí donde se dio el paso gigante. ¿Y qué ha significado, qué significó para Germán Medina, la Dandén de Cuba? Mira, yo tengo recuerdos muy lindos, recuerdos muy lindos de la Orquesta Dandén. Tuve una gran carrera con la Orquesta Dandén. Tengo que agradecerle a todos los músicos que trabajaron en la Orquesta Dandén, que trabajaron conmigo, porque, nada, gracias a la Orquesta Dandén, yo tengo que ser agradecido. Yo fui conocido en el mundo artístico de la música en el mundo. Y, nada, agradecimiento y gratitud para con la Orquesta Dandén y para los músicos de la Orquesta Dandén, que hay muchos que ya no están retirados y hay otros que todavía siguen. Y yo le agradezco mucho el haber integrado esa orquesta que me dio mucho conocimiento de lo que es la música. Y también a la orquesta, ¿cómo se llama esto? A Juan Carlos Alfonso, que es el director de la Orquesta Dandén. Y él fue el impulsor de llevarme a mí a esta carrera musical con Dandén y con las canciones que él me pasaba. Me decía, mira, esta es la canción que tú vas a grabar ahora, así que vamos a proponerle. Y, nada, agradecido de todo. Agradecido de Dios que me dio la oportunidad de llegar al estatus musical que tengo ahora.